Comenzó a hacerse conocida cuando saltaba el bulo de que podría tener una fer con Dani Martín. Algo que se ha encargado de desmentir. Me afectó en el sentido de que salió esa bula, vamos a decir, exacto, yo me fui a su concierto como una amiga, más con mi grupo de amigas y se confundió todo. Lucía Martiño es una joven de 21 años dedicada al surf y que comienza a dejarse ver por algunos saraos ante los medios. Hace unos días volvía a saltar un rumor sobre su vida personal y es que se le había relacionado a la deportista con el actor Miguel Ángel Silvestre con quien comparte aficiones. Conozco igualmente como Dani como una amiga, pues surfea igual que yo, así que comparte aficiones. Yo la conocí nada más, como un surfero más y ya está, igual que tengo mil amigos alrededor del mundo. Exacto, nunca se sabe, en el futuro pueden pasar mil cosas así. De momento parece que son amigos y la surfista está totalmente centrada en sus entrenamientos. Sin embargo, tampoco le cierra las puertas al amor, así que nunca se sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!